Hola amiguitos, amiguitos, netecitos, ¿cómo están? Sí, a ustedes, a ustedes les estoy hablando, a ti, a ti, a todos, 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 estoy hablando, saludando, espero que estén bien, y también, saludando a todas las mamás, solicitándolas, por el día de las madres, por las que festejan el mero 10 de mayo, y para las que festejan este domingo, ¿ok? Muchos abrazos, 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 para todas, para todas ustedes, ¿ok? Espero que la hayan pasado bien, o que la vayan a pasar bien, ¿ok? O que la estén pasando, y bueno pues, felicidades, también vamos a cantar las mañanitas, para todas las mamás, incluyéndome, y también a mi hija, ¿ok? También, este video también está dedicado para Cristal Castañeda, que pidió de anécdota sin chicle, sin chicle, también, para Gabo Cepeda, que es su cumpleayos, Gabo Cepeda, ¿ok? Y, pues sí, como les iba diciendo, los cumpleaños, les voy a platicar algunas, bueno, de las que me acuerde, de anécdotas, 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 ¿ok? Pues, pues las anécdotas son de que, pues cuando yo iba a la escuela, ya les he platicado, en otra ocasión, que, había que darle un regalo a las mamás, un regalo, que nosotras lo, lo arregláramos, como pudiéramos, ¿verdad? Pero, pero, y teníamos que llevarlo ya arregladito, entonces, pues, las mamás de uno, pues, nos ayudaban a hacer su propio regalo, y como estaba uno, chica, pues, uno no se da cuenta, y uno dice, pues, mi mamá lo está arreglando, pues, ¿qué tiene? Y allá, pues, se esmeraba, nos envolvía algo, cualquier cosita, en papel, celofán, entonces, así como transparente, pero de color, y nos enredaban, nos, un regalito, a veces eran, alguna loción, baratita, algún jueguito de plato, con taza, algunos jaboncitos, de, de, de aromas, cosas sencillas, ya lo enredaban, lo enredaban, le ponían su moñito, y así llevábamos, el papelito, con el regalito, eso era, en el, 10 de mayo, y luego, pues, llegábamos a la escuela, hacían un festival, de, de baile, bailables, regionales, como de, música de, como de, de, de Michoacán, de Guadalajara, de Veracruz, de Chihuahua, y ya, había bailables, había diferentes cosas, luego, a veces, hacían guermés, y bueno, se ponía bien, se ponía bien, 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 y, pues, era bonito, era bonito, esos tiempos, eran bonitos, bueno, eso era, por un lado, de, que, cuando, iba a la escuela, iba en primaria, y, entonces, y, pues, era bonito, porque, pues, estaban los papás, ahí, viéndonos, que salíamos, a bailar, o a decir alguna, poesía, que nos ponían, a declamar, y, la verdad, yo, Dios, lo que me acuerdo, era de que, en el libro, en los libros, había muchas, poesías, que, había uno, que, muy sencillita, que tal, es, al que, si ustedes se acuerden, que decía, que decía, yo quiero a mi madre querida, porque, así le hacíamos, yo quiero a mi padre, también, ninguno me quiere, en la vida, como ellos, me saben querer, y, continuo, pero, lo único que yo me acuerdo, que me aprendí, así con los, así con la mano, yo quiero a mi madre querida, yo quiero a mi padre, también, ninguno, me quiere, en la vida, como ellos, no saben, querer, 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 esos cachitos, son los que yo me perdía, y, era grande, un poco grande, la poesía, pero, no me acuerdo, no me acuerdo, y, pero, era bonito, 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 y, otra cosa, también, que, me estaba yo, acordando, que, cuando iba, a, bueno, no cuando iba, sino cuando hacía, porque, en ese tiempo, que yo estaba allá, no había luz, ya, se lo estoy platicando, no había luz, entonces, cuando había luz, la luna, pues, alumbraba, alumbraba, se veía, se veía bien, entonces, con mis hermanos, los damas, que seguían, más grandes que yo, nos salíamos, afuera, al patio, hacia un patio grande, y hacíamos una especie de cama, pero, en alto, porque, o poníamos unas cajas, así como de cartón, pero, de madera, de madera, o poníamos, así, una base, de cama, de madera, porque, papá, no nos dejaba, acostarnos, en el piso, aunque tenía cemento, no nos dejaba, acostarnos, en el piso, entonces, entonces, poníamos, la madera, y ahí nos acostábamos, arriba, porque, como ya hacía calor, no nos acostábamos, temprano, a la cama, porque, nos daba mucho calor, no teníamos ventiladores, porque, no había luz, no había luz, donde conectarlos, entonces, nos acostábamos, y empezábamos, a ver las estrellas, así, estábamos, durciendo las estrellas, y ya veíamos, decíamos, yo estoy viendo, la osa mayor, y mi otro, a mis hermanos, decían, yo estoy viendo, la osa menor, ahí está, está de este lado, y ya sé, entonces, éramos, decía, otra menor, pues, yo estoy viendo, tantas estrellas, yo veo, estrellas chiquitas, y yo veo, grandes, y luego decíamos, vamos a contar las estrellas, de acá, para acá, cuentas, y de aquí para allá, cuentas, y ahí estábamos, así todos, embobados, hacia arriba, mirando las estrellas, porque las estrellas, se veían, bien, claramente, bien, claramente, porque, el cielo, está libre de, smog, muy limpio, muy limpio, entonces, es lo que hacía, y era muy bonito, muy bonito, ver las estrellas, se veían bien clarito, 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 y luego ya, nos estábamos un rato, y luego ya, mi papá nos decía, que ya nos metiéramos, a dormir, porque ya era noche, decir noche, era decir, como las, ocho, ocho y media, decía, ya es noche, métanse ya, a dormir, y ya nos metían, porque, 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 porque mi papá, era muy, 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 muy protector, entonces, pues ya nos metiéramos, a dormir, queríamos seguir, y ya estaba buena, y bien, porque estábamos frescos, porque adentro, estaba caliente, entonces, pues ya nos quedaron, nada más que, meternos, a dormir, 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 y así, así pasaba, y luego, no sé si les platiqué, que mi papá decía, vamos, vamos a igualar, me decía, vamos a igualar, hija, que te voy a comprar, unos zapatos, porque los que tienes, ya están rotos, cuando me tocaba, que me iban a comprar a mí, entonces, iba con él, y ya, iba, y me los compraba, no, en un mercado, en un mercado, me los compraba, en un mercado, entonces, ya iba con él, y, y yo, el payota, la chica, y ya me los medía, me medía los zapatos, ahí en un mercado, en un puesto de mercado, no me llevaba, a una zapatería, bien bien, sino, a un puesto de mercado, donde venían zapatos, claro, también era zapatería, pero, pequeña, y ya me medía los zapatos, y luego yo, con tal de que me comprara los zapatos, pedía mi número, y ya metía el pie, pero, cuando metía el pie, yo los sentía un poco, apretados, un poquito, y me decía, cómo te quedan, cómo lo sientes, y ya me tocaba el pie, para ver, si estaba bien, y yo, y yo, ya sentía, que si, le decía, que me apretaban, o que me quedaban grandes, sentía, que ya no me los iba a comprar, entonces, le decía, me quedan bien, me decía, ¿estás segura? sí, a ver, camina, caminaba, decía, sí, entonces, me los compraba, pero a veces, me apretaban un poco, y me aguantaba, me aguantaba, y ya los compraba, y ya me iba a la casa, contenta con mis zapatos, luego me lastimaban, pero, me aguantaba, y, pues ya, tanto usarlos, usarlos, pues, estiraban un poco, un poquito, pero yo tenía, mis zapatos, negros, para la escuela, y luego no me gustaba, porque, se despegaban, se despegaba la suela, se despegaba, con el uso, o porque eran corrientes, 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 ay, pues es que, no había dinero, no había dinero, pero, para hacer lo que podía, y ya, me compraba, y, y, luego yo veía, que muchas muchachas, muchas, bueno, chamacas, de mi edad, usaban unos de plástico, unos zapatos de plástico, pero, no, no, no eran zapatos cerrados, eran zapatos, que no tenía, eran como encima del pie, si, en frente, hace cuenta, que este es mi dedo, y nada más tenía, aquí así, una línea de, plástico, y luego alrededor, una línea, así alrededor, bueno, algo así, entonces, estaban casi abiertos, totalmente, solamente, cerrando, como alrededor, pero, todo estaba abierto, toda la parte de abajo, yo le dije a mi papá, me quedé con ganas, de esos, de esos zapatos, eran de plástico, mi papá, nunca me dijo, usar zapatos de plástico, decía que no, porque esos zapatos, me iban a quemar el pie, porque como hacía calor, y era plástico, se iba a calentar mucho, y entonces, me podía quemar mi pie, pero a mí no me importaba, yo quería esos zapatos, entonces, pues no, nunca me los compro, nunca, nunca, entonces, imagínense, si nunca me quiso comprar, esos zapatos, que estaban, abiertos, con casi, casi, muy completo, porque me quemaba el pie, menos, menos, me iba a comprar zapatos, casi cerrados, y él decían, no, 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 esos cerrados, no, porque ya he visto a las niñas, que tienen esos zapatos, y se ve, como le suda el pie, decía él, yo no, te voy a comprar esos zapatos, y nunca me compro, zapatos de plástico, me quedé con ganas, de, de corrida, me gustaban mucho, porque yo veía a estas muchachas, bueno, chamacas, y, me gustaba, como se les veían, esos zapatos, y, pero tenía razón, porque eran calientes, y allá, allá, es caliente, muy caliente, 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 y, pues, es lo que les platico, espero que no se haya escuchado, muy, muy feo aquí el sonido, porque, creo que cuando hablo de frente, se escucha, así como, ruido, oiga, por ahí, abrieron una llave, no sé qué, y, pues, es lo que les, platico de, esta anécdota, 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 y luego, cuando veníamos, íbamos al río, y cuando regresábamos del río, este, a veces nos hacía tarde, ya empezaba a oscurecer, y, íbamos con mis hermanas, y, o mis hermanos, íbamos de eso, hacia la casa, esto un poco retiradito, íbamos caminando, pero, como era, de bajadita, bajar, cruzado, una carretera, algo más abajito, entonces, de regreso, nos quedaba, de subida, subida, entonces, íbamos, nos íbamos rápido, porque ya estaba, oscuro, oscureciendo, y no había luna, la luna, nos alumbraba bien, pero no había luna, ahí, pasó un carro, muy fuerte, yo creo, entonces, íbamos, bien rápido, caminando, 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 para, para no, que no nos agarra, la oscuridad, porque, nuestro cerebro, empezó a trabajar, ¿no? y, y, piensa uno, cosas, que por ahí se ve algo, que por acá se ve algo, que apuren sí, apuren sí, apuren sí, porque, antes que se ponga más oscuro, nos daba miedo, nos daba miedo, y, pues, así, ya llegábamos a la casa, así, con los ojos, así, ay, ay, que no veamos, no nos daba miedo, luego de lejos, veíamos, alguien, una persona, que iba caminando, como, como entre nosotros, pero de lejos, de lejos, no alcanzábamos, a ver quién era, o eso nos daba miedo, y hasta que, pasaba junto a nosotros, nos saludaban, nos decían, buenas noches, ya contestábamos, buenas noches, nunca supíamos, quién era, porque estaba medio oscuro, a veces sí, a veces no, a veces sí sabemos quién era, a veces no, así pasa, bueno, pues, vamos a cantar las mañanitas, para, para, Gabo, 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 cumplir, ok, y para las mamacitas, que, que, pues, un día, o que fue nuestro día, ok, con su cariño, ahí les va, ahí les va, estas son, estas son, las mañanitas, que cantaba, el rey David, hoy, por ser, día de tus santos, te las cantamos, a ti, despierten, amiguitas, despierten, miren, en que ya amaneció, ya los pajarillos, cantan, la luna ya se metió, qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día, nos dio, levántense de mañana, mira que ya amaneció, felicidades, amiguitos, amiguitas, feliz cumpleaños, feliz día de las madres, bendiciones, abrazos, abrazos, que la pasan bonito, y nos vemos, en el próximo video, ok, hasta la próxima, la próxima, la próxima, que portense bien, ok amiguitos, nos vemos, adiós, 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 asi, chau, Gracias.